En la iglesia catedral Cerrada Familia de la ciudad de Chulucanas, se celebró la misa en honor al Día del Servidor Municipal. La misa fue celebrada por el reverendo padre Gerardo Calle Calle. Las ofrendas fueron ofrecidas por los y las trabajadores municipales. El secretario general de Citra Munch entregó el Cristo Campesino. Asistieron el alcalde provincial José Montenero Castillo, el gerente municipal Fernando Ruidillas, el administrador Wilmer Santos y demás funcionarios. También los regidores Gonzalo Vicente, Luis Espinosa, Noe Abate y Federico Sánchez. El patrón de los servidores municipales es San Martín de Porras, el primer santo mulato de América. Ahora se dirigen en romería, llevando en hombros al santo patrono San Martín, hacia el cementerio general, para visitar la tumba de los hermanos municipales fallecidos. Y ya en la tumba de Guillermo Villaseca, el doctor Orlando Silva resaltó las cualidades de quien en vida fue Guillermo Villaseca. Amigo Guillermo, que compartimos varias jornadas de lucha, varias tareas sindicales, sencillo, humilde homenaje, te lo hacemos. Y la verdad que en este día, en este aniversario del trabajador municipal, fortalezcámonos en la unidad. Si nos unimos, nos damos las manos cada uno, nos damos ese perdón, esa paz que nos ha dejado Jesús en la tierra, que nos amemos, que nos cuidemos, el mundo va a ser otro, la institución va a ser otra, la familia va a ser otra. Se puede, si se puede. Guillermo Villaseca Palacios, presente. Guillermo Villaseca Palacios, presente. Guillermo Villaseca Palacios, presente. Muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones a todos y a todas por este gran día en que están celebrando el Día del Trabajador Municipal. Las huellas que se dejan, no se olvidan así nomás. Y bueno, muchísimas gracias y ruego a Dios y a la Virgen que ojalá escuche las súplicas de nosotros y a Él, que yo creo está cerca de mi Dios, que ruegue por esta institución, por este sindicato. Tal vez lo veo con su sonrisa en sus labios recibiendo. Así mismo se visitó la tumba de Julio Carrasco Alzamora. Queremos recordarte Julio, que ante un vacío que nunca lo vamos a lograr cubrir, porque fuiste de las personas que nunca, nunca te olvidabas de toda la gente, de todos tus amigos que te daban el calor. Y que siempre, como dijo Rosario, eras el que siempre ponías las cosas en su sitio y nunca te gustaban. Que no quede solamente un recuerdo, sino que ese recuerdo sea el efecto multiplicador. Hoy en ustedes, familia, directos de él y nosotros como buenos vecinos, recordándolo aquí en este momento. Julio Ernesto Carrasco Zamora, presente. Julio Ernesto Carrasco Zamora, presente. Julio Ernesto Carrasco Zamora, presente. Muchas gracias. Gracias. Para mí, para mi familia, es de verdad un privilegio contar con la presencia de todos ustedes. Nosotros como hijos, mi madre, sus hermanos, su mamá, que aún está presente, y toda la familia que siempre lo han estimado, nunca lo hemos olvidado. Siempre venimos, lo visitamos, estamos al pendiente de las cosas buenas que él hizo para seguirlas realizando. Gracias a todos por haber venido. Y también para felicitarlos por su día, y por el día de mi padre también, porque fue un trabajador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!